mayo mayo 21 ya ni se que dia es hoy es martes el dia despues de que pego el tornado aqui en Moore esto que estoy que ves ahi en la pantalla es la bodega de nuestro vecino de al lado que se fue hasta la el patio de la vecina de al lado esta bodega la arranco de donde estaba esta bodega estaba ahi donde esta este arbol en este terreno la llevo hasta el otro lado del otro terreno las 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 cercas como ven alla de nuestros vecinos tambien en el suelo ahi habia una una casita como donde juegan las niñas en esta parte esta casita se la llevo si la ven alla esta puesta una se le ve alla hasta el final es una casita de techito gris esa casita estaba hasta hasta aca la llevo hasta alla la llevo hasta alla las cercas de metal en unas partes todas las torcio por alla en unas partes porque como va rotando se mueve para todos lados y no sabe ni a que direccion va a ir ok ok entonces aqui este voy a enfocar este es el patio de nosotros nuestro patio quedo todo lleno de todo tiro y y alla al final teniamos una bodega una bodega una bodega que estaba con cosas del verano que se guardan la maquina de cortar el zacate y cosas asi todas caio al suelo todas la desbarato todo nuestro este pedazo de madera que esta aqui esta es una parte del frente de la casa de uno de nuestros vecinos que la trajo hasta aca el frente de su casa toda toda la la tiro al suelo la bodega ah todo esto de aqui metal todo eso que se ve ahi es parte de un de una este como de un un frente donde donde guardaban los carros del vecino se vino hasta aca la cerca de toda la cerca que de nuestro vecino que en colinda con nuestro patio también toda se cayo allá con nuestro vecino igual este es el parte de parte de una de una bodega de otro vecino que se cayo en el patio de el ah todo todo quedo todo un desbaratadero nuestro vecino parte de esta vara que esta ahi es parte de la de su casa que se cayo tambien y por aqui tambien le arranco eso y del otro lado tambien le arranco todos los arboles de los arboles como los arranca al paso que van los arranca y asi los va tirando de nosotros todo esto es el lado de aqui de nosotros de la casa árboles que se vinieron los cortos ramas y todo todo por donde quiera esta picadillo el basural ah piezas de ladrillo todo lo que se traia de otras partes si nosotros gracias a dios pues estamos bien pudimos esconder a tiempo y muchos de nuestros vecinos despues de despues de donde estoy enfocando esta casa hay otra casa que tambien el techo se le daño y luego despues de esa comienza una de las callesitas aqui hay casi la mayoria de las casas todas no tienen techo tienen las ventanas rotas hay la y despues de esa calle es donde hay mas esta la area donde esta la escuela que en esa escuela que se cayo es la escuela donde yo trabaje despues de esta enfrente de la escuela que es como una cuadra de aqui donde estamos menos de una cuadra toda esa vecindad se la llevo se la llevo las casas todas destruidas eh todo es un desastre esta muy feo pero gracias a dios nosotros pudimos escondernos a tiempo y y si si este al salir al estar ahí si se oia el vientazo pero tremendo un una fuerza que no se no se puede ni no se puede ni describir que tan fuerte era sentíamos que todo ahí donde estábamos sonaba oiamos que ruido que sonaban cosas que pasaban volando y nuestros carros gracias a dios tampoco es es una de las cosas que tiene el tornado es increíble que puede venir en una dirección luego cambia se ve una casa que está completamente destruida al lado la casa no le pasó nada depende como se va moviendo pero es increíble la fuerza de de los tornados pero todo aquí no hay luz no hay agua porque parece que la planta la planta de agua local también estaba en la en la en la dirección de donde vino el tornado ah ahorita esta esta mañana amaneció fresco estaba nublado y lo menos que quiere uno es más agua los policías toda está aquí en este pueblito ahorita vamos a tratar de salir porque no tenemos agua ni luz no puede los teléfonos no funcionan de casa no funcionan vamos a tratar de salir pero nuestra calle está bloqueada y la calle que sigue está bloqueada porque básicamente esta vecindad donde vivimos es fue una de las donde pegó bien fuerte entonces este no sé vamos a tratar de salir no no podemos hacer nada pero gracias a dios estamos con vida gracias a dios estamos con vida y y y esa es una bendición porque muchos niños todavía no sé si ya los rescataron a todos los niños pero es es una situación horrible parece que hubo una guerra eh horrible horrible pero gracias a dios que el señor toma cuidado de nosotros y nos ayudará a nosotros y nuestros vecinos nuestra comunidad a levantarnos de donde estamos adiós son